¿Lo sientes completo por todas las líneas? De hecho regresa Brian Ravello a nuestra institución después de este paso que ha tenido por Pumas, lo cual complementa bastante el tema de la media cancha hacia adelante. ¡Gracias! ¿Vieron por Araujo y por Izquierdos? Creo que nosotros hemos sido muy claros en ese sentido y obviamente para nosotros tanto Araujo como Izquierdos son parte fundamental de la columna vertebral del equipo. Es una parte importante del equipo así que nunca estuvo en un proceso de negociación. ¿Cómo fue la negociación con Chivas por el tema de Ronaldo Cisneros? Tomando en cuenta todo lo que nos dices, es un joven baluarte de la institución. Así es, pues una negociación muy educada como suele ser entre Chivas y nosotros, que ha sido muy positiva creo que para el jugador, para Chivas y por supuesto para Santos. El que se vaya un jugador de estas características, hablando de fuerzas básicas y que lo había hecho bien en los Pueblos Mundiales, en selección, ¿no le cuesta el perder a un elemento que tenía futuro? Mira, todos los elementos tienen futuro y tienen presente y al final del día es un jugador que después de 10 años en la institución, hoy consideramos tanto él como nosotros que es un buen momento para él salir. Nosotros tenemos la delantera conformada con gente joven, con gente que tiene mucho todavía que entregar a la institución y en el momento presente, porque no podemos especular hacia el futuro, creemos que es la mejor decisión y hacia el futuro vienen cosas muy importantes en la cantera de Santos. Creo que la apuesta que hicimos de generar lo que yo considero es la mejor infraestructura de México en términos de formación y repito, la mejor en calidad, no es la más grande, pero es la mejor en calidad y en la manera en la que formamos a nuestros jugadores, no estando la posibilidad de tener un tercio de jugadores formados en casa en nuestro plantel y por otro lado la exportación de dos jóvenes importantes a Europa y la colocación que hemos hecho de jugadores como el caso de Gael Sandoval o ahora el caso de Ronaldo y otros casos como está el caso de Cándido, Alonso Escobosa, jóvenes que han vivido procesos importantes y mira, tenemos ahora nuevamente Santos es campeón de la sub-20 y de la sub-17 y digo nuevamente porque fue el primer equipo en lograrlo en 2015 y nuevamente es el único equipo que lo ha logrado ahora en el 2017, por ahí para algunos que dicen que Santos no trabaja las fuerzas básicas, ojalá se vengan a conocer y a dialogar porque creo que estando informados van a poder comunicar mejor las cosas.